Hola, mi nombre es Lina Mercedes Quicaña Ñaupa y somos de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Franklin Roosevelt de Huancayo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, consideraciones respecto a la higiene bucal y las infecciones por virus a propósito del COVID-19. Durante la pandemia del COVID-19, la autoasistencia y la prevención efectiva de los problemas bucodentales siguen revistiendo una gran importancia. Conviene facilitar asesoramiento a los pacientes mediante consultas remotas o a través de los medios sociales sobre cómo mantener una buena higiene bucodental. La transmisión del COVID-19 en el establecimiento de salud bucodental, el SARS-CoV-2, que es el virus del COVID-19, puede transmitirse por contacto directo, indirecto o estrecho con personas infectadas a través de las secreciones contaminadas como la saliva, las secreciones respiratorias. La transmisión del COVID-19 en los establecimientos de salud bucodental se produce en tres maneras. Uno, por vía directa como consecuencia de inhalación de las gotículas que se generan al toser o estornudar. Dos, por vía directa como resultado de la exposición de las mucosas oculares, nasales o bucales, nas gotículas infecciosas. Tres, por vía indirecta a través de la superficie contaminada. Contención de la propagación del SARS-CoV-2 en el establecimiento de salud bucodental. La OMS recomienda postergar los servicios ordinarios no urgentes de la salud bucodental, que suele incluir revisiones, limpiezas y tratamientos preventivos, hasta que disminuya lo suficiente la tasa de contagios de la COVID-19. Protección del personal y de los pacientes durante los tratamientos bucodentales. Despeje todas las superficies de trabajo en la zona de tratamientos. Disponga únicamente el instrumental y material indispensable para el tratamiento. Cerciórese de que todo personal involucrado en el tratamiento cumpla estrictamente con los cinco momentos claves de higiene de las manos. Procure que todo personal involucrado en el tratamiento esté capacitado y sepa cómo colocarse, usar y quitarse correctamente el EPP para no contaminarse. Antes del examen o el comienzo de cualquier procedimiento, pídale al paciente que se enjuague la boca con peróxido de hidrógeno al 1% o yodopovidona al 0.2% durante 20 segundos con el fin de reducir la carga de microbios de la flora bucal, incluido el virus SARS-CoV-2 en la saliva. Limpieza y desinfección después de cada paciente. Durante la pandemia de COVID-19 efectúese un ciclo de limpieza, desinfección, ordinaria de toda la zona, de tratamiento, superficies, del entorno, aplicando los procedimientos operativos uniformes. Procure que todas las superficies muy manoseadas maneja sillas, teléfonos y los escritorios de la recepción se limpien regularmente frotándolos con un cepillo o un paño con detergente al fin de eliminar y reducir la materia orgánica antes de la desinfección. Todos los artículos que se usan con el paciente instrumental, dispositivo y equipo odontológico tienen que ser esterilizados. Recuerda seguir estas recomendaciones para tener una buena higiene bucal. Hasta la próxima sesión.